Aprende a amarme Aprende a amarme Aprende a amarme Y demuéstramelo Ahora, hoy, mañana y siempre Indica debilidad Es un plan criminal Pero ya ves otra vez Nos mentirán Nos mentirán Ladrones en todo Un anza y tome en todo Ladrones en todo Un anza y tome en todo Alcanza el cargo De un todo ¡Va una vez! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!